El señor Adam Soriano, puede desmutear su micrófono para preguntas. Saludos, Coach, y buen día para usted. Su impresión de lo que usted ha visto de este joven lanzador prospecto de los Phillies de Filadelfia, que dicho sea de paso, debutó este año en Grandes Ligas, Ramón Rosso, eso. Y también, si con el engranaje de peloteros que usted tiene ahora mismo practicando, y con los que le van a llegar la semana que viene, le hacen Melty Cabrera, Arismel de Alcántara, Juan Lagares, entre otros jugadores, ¿se podría decir que usted tendría el equipo con más profundidad de Águilas Ibaeñas que usted ha dirigido en toda su historia? Primero, muy buenos días para ti. Ramón Rosso, de verdad que para mí ha sido una sorpresa que el equipo de Filadelfia lo dejará participar este año con nosotros. Ha lucido inmensos ese muchacho en los entrenamientos, de verdad que el fanático, no solamente de Aguilucho, sino de todo el que sigue nuestro béisbol, va a tener una, de verdad, va a tener algo con que observar los juegos por televisión. Ojalá que en un futuro no muy lejano puedan asistir los fanáticos a presenciar nuestro juego. Y de verdad que ha impresionado, ha impresionado bastante en los días que tiene en los entrenamientos. Y va a ser uno de nuestros lanzadores, abridores, que estarán con nosotros. Y de verdad que, como te dije, nos sentimos muy orgullosos que Filadelfia ha dejado participar a ese muchacho. Esa pregunta, la última, es bastante difícil de contestártela porque tú sabes que yo dirigí cuando los primeros años míos, cuando estaba Tejada, estaba Tony Batista, en un sinnúmero de jugadores con bastante calidad que me dieron todos esos campeonatos. De verdad que eso fue una era inolvidable. Pero sí, como dije anteriormente, contestando una pregunta anterior, de verdad que vamos a tener una cantidad inmensa de jugadores con condiciones. Tú sabes que al terminar el año pasado tuve muchas conversaciones con Ovalle. Sin duda alguna, el equipo va a estar mucho más completo que el año pasado. Se hicieron unos cambios de unos jugadores que a mí me interesaban, que no jugaban, no participaban en otro equipo, pero que a nosotros nos puedan ayudar en lo que nosotros pensamos que fue lo que nos hizo falta el año pasado para nosotros llegar al plebo final. Bien, damos el turno y la participación al señor Santana Martínez, que ha solicitado pregunta. Adelante. Bueno.